Hola, soy Chencho, entrenador de gimnasio femenino del Palo y mi objetivo este año es quedar campeón de la liga senior en la competición porque creo que tengo un gran equipo tanto técnico como físico y un saludo para la gente de fútbolcarofe.com y la señora entrenadora del Palo. Un abrazo.